Los Melodistas Música 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 Quizá habrán pasado unos 5 años de la última vez cuando el aventurero Salacain visitó el restaurante del hotel Royalty. Antes era una costumbre muy poblana sentarse a tomar un café matutino o una cerveza antes de la comida. Pero hoy es diferente. El turismo lo cambia todo. La reflexión vino a la mente de Salacain ante el comentario hecho por un amigo aquella mañana. Había visitado el portal Hidalgo y buscó una mesa en el famoso hotel vendido hace algunos años antes de la pandemia por los nietos de don Manuel Il-Col. Manolo era el administrador, Leo el director y su hermano Gerardo el chef. Un buen día se cansaron del negocio y lo vendieron a un inversionista oaxaqueño. Muchos especuló sobre los nuevos dueños y la cantidad pagada por el inmueble donde hace casi 100 años estuvo el yacopelo, origen de la tradición transformada luego en el hotel Royalty. El amigo aquel le había confiado a Salacain algunos detalles de la nueva carta y la añoranza por comer unas chalupas y unos guajolotes. Aquella ocasión, unos cinco años antes, Salacain practicó esa tradición. Una cerveza, casi siempre quemada, un tequila, una orden de chalupas y un guajolote para cada comensal. La charla aquella se alargó. Salacain mandó por los puros con los güeros del pasaje del ayuntamiento y la tarde fue magnífica mientras escuchaba la marimba y se iludía el acoso de los vendedores de artesanías y billetes de lotería. Algún joven arquitecto de mediados del siglo pasado, convertido después en político, había bautizado la tradición de sentarse en el Royalty y el Alameda estaban juntos como el Nalgodrom, una palabreja de albañil cuya aplicación se refería concupiscentemente a la admiración de los cuerpos femeninos de mujeres usuarias del portal. Salacain preguntó a su amigo aquella mañana se había comido las chalupas y los guajolotes. La respuesta estuvo tropezada de otros comentarios. Primero, las chalupas son un poco diferentes y los guajolotes, un antojito poblano en extinción, ha desaparecido de la carta. Salacain recordó ese antojito popular de los barrios de Puebla del siglo XX, una especie de pelona alargada hecha con pan de sal en forma de una chancla, partido por la mitad, se freía, se untaban frijoles refritos y se completaba con carne de cerdo deshebrada o un lomito muy delgado y frito y se bañaba con salsa verde o roja, se añadía crema, algo de lechuga rebanada y queso añejo y se tapaba. Ese era el guajolote. Pero el interlocutor había mostrado su máximo asombro por los remodelados precios y la nueva oferta gastronómica. Por dos cervezas nacionales y cuatro tequilas blancos plata la cuenta había arañado los 900 pesos. Y así, Salacain empezó a interesarse en el tema. La nueva carta del Royalty contempla otros platos como fideos secos con chicharrón prensado por 180 pesos, croquetas de guauzontle en salsa de pasilla por 185 pesos, seis chalupas por 90 pesos, la tradicional sopa poblana con rajas de poblano, tortilla, granos de elote, calabaza, queso panela por 165 pesos con un agregado a la sopa le acompaña redundantemente una quesido sumergidos todos en una salsa de manchamanteles por 310 pesos. Dentro de las novedades de la nueva administración aparece un apartado de semitas, las hay de milanesa de res, cerdo o pollo, de pipián verde o rojo, de carnitas, de pierna adobada y una llamada de quesillo con jamón, cebolla, pápalo, frijoles y aguacate. Todo más parecido a una torta compuesta de meche de las de antes y no tanto a las semitas de los mercados. Pero lo más asombroso, ninguna de las semitas tiene chilpotles en vinagre, pero sí rajas de jalapeño en escabeche. Quizá los requisitos más importantes de una auténtica semita en la antigua tradición angelopolitana incluían el pápalo, el queso de cabra, el aguacate y por supuesto las semitas tienen un precio igual en todos los casos, 165 pesos cada semita. El aventurero comentaba con su amigo la cocina es cambiante, la llegada de nuevos conceptos no debe espantar, pero sí privilegiarse en algunos aspectos la tradición o simplemente cambiarle el nombre a los platillos. Quizá eso sea menos ofensivo y respetuoso para la cocina poblana. Pero el grave problema está en otro aspecto. El royalty tiene a cuestas una historia casi centenaria. Era conocido como uno de los sitios especializados en antojitos poblanos y hoy se ha convertido en un espacio restringido a los turistas, a quienes tienen el dinero para pagar esos precios. Quizá el beneficio colateral sea rescatar a las viejas fondas, los rincones poblanos donde la gente come lo cotidiano, claro, sin el marco del portal Hidalgo, el Zócalo, la Catedral, los billeteros y los vendedores. El tema le recordó al aventurero la experiencia varias veces vivida en la plaza de San Marcos en Venecia donde los cafés cuadri o florian, sin duda de los mejores sitios para vivir un auténtico expreso rodeados de cultura, arquitectura, música clásica en vivo, palomas, turistas y muy altos precios. Pero esa, esa es otra historia. es otra historia. La historia.